Creo que lo que más me gusta de todo esto es que de repente voy a filmar un video metido en la camita Metido en la camita, con un bebe Y en algún pelotudo va a mirar esto y va a decir Ah, que poco profesional, mira la calidad de iluminación La cámara, esa frazada, sin ángulo, se ve la sombra del celular Está despegado, sí, pero ¿sabes qué tengo? Igual lo que no está en ninguna otra parte de internet, vieja Lo vas a encontrar, no está en ningún lado, en ningún libro No hay otro tweet, nadie más está diciendo esto Este video de mierda, es lo mejor que vas a encontrar Es genial, chabón, es genial Estaba hablando con unos aviones hoy más temprano Rallando inmensamente en explicarles lo que les quería decir Me di cuenta de que estaba demasiado preocupado por un ver como un completo lunático Un completo lunático, una bautista o algo así Y no es suficiente por ser fiel a lo que estaba tratando de decir Una de las cosas que habla William F. es como Es fundamental que lo que le llama consideración exterior Me parece una manera medio pelotuda A ver, no sé quién soy yo para decir si eres un pelotudo o no Pero me parece una manera medio pelotuda desde mi punto de vista de decirlo Ver las cosas como son, decir las cosas como son No pensarlas como son, porque pensar es como palabras Que la representación interior de lo que uno ha registrado Sea fiel a lo que uno registró y no sea tergiversada por palabras Qué jodido de ser Y quiero hablar sin retorcer con el lenguaje Lo que trato de transmitir hizo uno como un pelotudo o como un enfermo Yo le he hecho la culpa, no le veo la vuelta Capaz por eso el seguro parece un libro de lunáticos Entonces lo que les había propuesto es Que imagines que estás teniendo una conversación con una versión Ah no, esto es, mirá, con otra charla anterior Con un amigo extremadamente sabio capaz La tiene re clara, sabe todo, lo puede todo Por eso la imagen de Dios es tan útil Te quiere inmensamente, te conoce inmensamente Le estás contando las situaciones de tu vida Las problemáticas de tu vida Pero lo haces de una perspectiva absoluta El fin de los tiempos Se acabó el universo, no hay raza humana Planeta Tierra La verdad que lo busco en... Lo voy a decir Wikipedia, pero sería... El pedia que usarían en el fin de los tiempos Y le está contando lo que es tu situación de vida Tu problemática actual Fin de los tiempos Y este, digamos, Ángel Haciendo un gran esfuerzo por pretender estar Consternado por lo que le decís Porque a todas luces Cuando push comes to shove O digamos, cuando se sienta el polvo Un poco incómodo Las cosas no son como parecen Un momento Y esta es un poco la cabecita del animal, supongo Por eso quizás uno le cuenta las cosas a su abuelo Y el abuelo medio que se ríe Pero este sería un abuelo eterno Y esa es una facultad del ser humano Pero no lo utilizamos Porque fuimos criados por idiotas No tus papás, ¿no? Pasos los capos Claramente O sea, me criaron a mí Genios totales A mí y a mi hermana O sea, y no nos matamos Cranks Pero la señorita Grace De cuarto grado Me parece que no Estaba muy incapacitada Para su profesión Y el director ni hablemos Me parece que En el momento que se dio cuenta De que yo me di cuenta De que él no sabía De lo que estaba hablando Decidió hacerme la vida imposible Para que no Tuviera que conseguir su trabajo En el que no pretendía ser sabio Delante de un montón de niños Que no tenían como defenderse De sus idiosincrasios A una distancia absoluta Entonces Si tú estás acá Y haces una línea Y la línea se va hacia el infinito El infinito sería el punto Donde estás teniendo la conversación ¿Sí? Entonces Eso es imparcialidad Es Me chupo huevos Ya terminó Ya están todos muertos Están todos muertos Puede ser trillones y trillones Y trillones de años O sea, es todas las cosas Que pasaron en el medio Plotaron galaxias Se fue una mierda Como uno de estos chabones Se confundió Dos constantes De relaciones nucleares En los átomos Se colapsaron tres universos Claro que fue arreglar eso Boludo Noches sin dormir No sabés nada No sabés nada Nos tomamos un agujero negro Para seguir despiertos Eso te pega fuerte Boludo Eso te pega muy fuerte Te deja una ¿Sabes cómo te queda la garganta? Toda esta Materia extraña No pasa muy bien Es un saborcito muy particular Y Si uno se mantiene En esa línea Extremadamente larga Como una palanca ¿Viste el chaboncito Que decía La palanca para levantar al mundo? Esta palanca Extremadamente larga Y va Digamos Recorriendo el problema Con esta varilla El problema se va desarmando Porque La palanca Te da poder ¿No? ¿Sabés lo que es una palanca? Yo sé que no Yo sé que no Yo sé que ustedes Que tienen trabajos Y vidas reales Lo saben Pero también sé que Hay pibitos que se criaron Con la pantallita Y no saben Que una palanca Te da ventaja mecánica No saben lo que es No saben lo que es Lo van a tener que googlear Lo van a tener que buscar Un video de youtubers O sea La máquina más sencilla de todas La más sencilla Es un palo Sobre una roca Y lo van a tener que buscar Ay Qué bien Me hace muy feliz esto Eh Uno va volgando Y va a ser una palanca Mental Una palanca de perspectiva Donde ves las cosas A distancia A una distancia total Fin de los tiempos No hay más tiempo Pero hay más espacio Nada más lejos No podés estar ¿Te acordás de quién Este chabón Gastón? Creo que me llamaba Gastón No sabés cómo tenía el pelo Bolu No sé Había leído una cosa En Pinterest Decidí llevarla a cabo A su última consecuencia Al diablo con el espejo Y Y se ve tan chiquito todo Como el planeta tierra Viste La mota de polvo No se viste esa foto Es espectacular Todo el planeta tierra En un pixel Y de repente Somos tan boludos Tan boludos O guerras Crisis No sabes lo que hizo Pepito del culo Me chupó un huevo Lo que hizo Pepito No sé ni quién es No lo voy a ver en mi vida No me interesa No me interesa su vida Es un gil Hablé con él Y me dolió la panza De tanto Tratar de aguantarme La risa Vos mirá Todo lo que me respondiste Están Están los videos de YouTube Mirá los videos que están Están todos Están todos ahí Y Tipo Si está ahí la solución gratis Y vos seguís metiendo El tenedor en el tomacorrientes No me pidas Que me pongas a llorar Con vos De que te dentro Gusto hacer a mano ¿Me entendés? Te lo di Y no lo agarraste Y te electrocutaste Y bueno Aprendizaje por las malas Por las buenas O electrocutado Cuando uno lleva Esta palanca Memética Sus últimas consecuencias La sensación que tiene Se va transformando Como en un sueño Donde Se desdibujan Los límites La conversación Entonces Se adentra En la noche Le seguiste contando Lo que pasaba Pero ya en los primeros segundos De Hacer este ejercicio Que te empezaste a reír De De cómo se ven las cosas En realidad Desde este punto de vista Total Y después de eso Podés Con tu imaginación Seguir la conversación Hasta que termina Y de repente Era todo una covada Y las cosas eran sumamente distintas No podés decir Exactamente de qué manera Eran distintas Pero Pero a este chico A este Ente Después de Conversar con este Ángel Terminada la noche Con una chocolatada Atrás en el tan caliente Y un fuego Que está hecho de Croatones Le brillan los ojitos Lo que está hecho Lo que está hecho Lo que está hecho Es un poco Lo que está hecho 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 Lo que está hecho